Usualmente, cuando pensamos en animales o insectos que podrían significar un peligro para nuestra vida, por sanidad mental, se nos vienen a la mente lugares alejados de la comodidad de nuestros hogares. Lugares, en donde por cada paso queremos, algo querrá picar, morder o matar a diestra y siniestra. Nos da un escalofrío pensarlo y nos sentimos afortunados por vivir en una zona segura, resguardados por las paredes de nuestros hogares. Nunca nos ponemos a pensar que quizás, resguardado con nosotros, se encuentra un asesino despiadado diminuto que en cuanto cerramos los ojos para descansar, salen a pasear, pudiéndonos matar sin siquiera notarlo. Es por eso que hoy te traigo 5 insectos que viven contigo y podrían matarte mientras estás durmiendo. Garrapata Quizás, al oír el primer puesto te alegres al no tener un perro o mascota, ya que este pequeñín generalmente se les asocia a estos animales caseros. Pero de la que te hablo es una especie diferente. La Exodus ricinus, o garrapata común, vive en zonas rurales, bosques o campos, viajando entre animales, siendo ocasionalmente el humano uno de sus medios de transporte, ocultándose entre el cuero cabelludo, axila o ingles. Su picadura es responsable de la enfermedad de Lyme, una enfermedad bacteriana que provoca cansancio crónico, vómitos, rigidez muscular, además de otros síntomas persistentes que se pueden extender años en el paciente si no recibe tratamiento rápidamente, y en algunos casos puede peligrar la vida del infectado, como el caso de la cantante Talía, quien en una entrevista reveló lo difícil que es lidiar con la enfermedad. Cuando se visita en zonas rurales, es conveniente llevar ropa que cubra la mayor parte del cuerpo y al regresar, hacer una inspección completa de las zonas en donde la garrapata podría esconderse. 2. Chinches de cama Este pequeño insecto, de color marrón, es nocturno, alimentándose de la sangre de humanos y animales de sangre caliente. En un principio, su molesta aparición significaba un problema económico para el afectado, pero en un reciente estudio de Nuevo México, Estados Unidos había encontrado que este insecto puede contagiar a sus víctimas con la enfermedad de Chagas, una seria afección causada por el parásito T. cruzi. Es llamada la muerte silenciosa debido a que es muy difícil de diagnosticar en etapas tempranas, ocultándose en el corazón y sistema digestivo, causando graves problemas en el paciente e inclusive la muerte súbita del afectado. Esto está poniendo en alerta a las autoridades sanitarias debido a lo fácil que se reproducen y expanden estos molestos insectos. 3. Araña del rincón También llamada araña violinista, es un arácnido oriundo de América del Sur que también se ha extendido por América Central y Norteamérica, aunque su supervivencia es muy amenazada en estos últimos lugares. Aún así, ha sabido adaptarse. De hábitos nocturnos, gran velocidad y asustadiza, gusta de zonas de difícil acceso como liberos, tanques de gas, marcos de cuadros y demás. Es considerada una de las especies más venenosas de su familia y solo basta una mordedura para poner en peligro la vida de un ser humano adulto. Generalmente, los machos no tienen contacto con un humano, atacando solo por defensa propia, pero la hembra es mucho más agresiva atacando al contacto. Generalmente, siempre andan en pares, por lo que si se encuentra una o rastros de que una invadió tu hogar, es muy probable que otra deambule por la zona. 4. Vinchuca De color negro con manchas amarillas, de hábitos nocturnos y adorador de la sangre, este insecto es responsable de la transmisión de la enfermedad de Chagas, una enfermedad muy común en México y América del Sur. Su tamaño no es más de 3 centímetros y suele picar a sus víctimas en la noche, en donde también defeca, y es ahí donde justamente entra el parásito T. cruzi a la víctima. Cabe destacar que la enfermedad de Chagas es incurable, y ahí lo peligroso de este insecto. 5. Mosquito tigre Terminamos con este conteo, con uno de los insectos que más muertes ha causado en todo el mundo, pero una especie diferente, y esa es, la del mosquito tigre, un insecto responsable de la transmisión de zika, dengue y chingungunya. Este insecto, originario de Asia, emigra en temporadas de calor, picando principalmente de día, a diferencia de sus parientes cercanos, que son de hábitos nocturnos. Y siendo las hembras las únicas que pican, esto gracias a la concentración de aromas de algunas personas, su rápida adaptación ha generado alerta por los graves afecciones que puede provocar con su picadura. Aún así, se ha externado a la población a tomar los cuidados necesarios para luchar, como si de cualquier otro mosquito se tratase. Ahora ya lo sabes, revisa bien tu casa, porque quizás, uno de estos cinco, duerma contigo. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.